De Marco Antonio Solís, desde chiquitos, ¿sí? De Joan, nos hicimos grandes amigos de grandes. Porque la vida no nos coincidió de jóvenes, pero siempre que nos topábamos en la sociedad de autor, de compositor, era una relación tan hermosa, pero nunca convivimos como hasta el final. ¿Pero sabes por qué no coincidieron? Porque de Buenos Aires a Julia entra hasta lejos. Pero ya una vez que coincidieron, ya no se dejaron. Sí, pero nosotros ya vivimos en México. Yo sé, yo sé. Y nosotros vivimos en México desde hace muchos años. Yo empecé mi carrera en México. Para mí, México es mi país. Oye, una pregunta aquí muy privada. Tu única hija se casa y Diego no se moría de celos del marido de Ana Victoria. ¿Le cae bien y todo? ¿Le cae bien? Sí, sí. Bueno, fue una cosa increíble. Porque Diego estaba muy contento desde un principio con Michael. Y toda la vida le dijo a Ana Victoria, eres un buen chico, Michael. Te gusta. Es un chico muy inteligente, es un muy buen chico, Michael. Y, pues, hasta la fecha no me ha demostrado lo contrario. Nos ha dado un nieto, bueno, divino. Es un hombre que lleva adelante la compañía digital que nos representa a nivel mundial. Ana Victoria ha conseguido unas distribuciones con el álbum de papá que está dedicado a dúos, a canciones de papá muy famosas con otros artistas. Y la distribución en general la lleva él, la distribución digital y a nivel mundial. Entonces estamos muy felices con su trabajo. Pasó la prueba de papá. Era difícil. Qué bueno. Pero sí, es muy lindo, Michael. Es un hombre entregado. Y yo estoy muy agradecida de que se haya cruzado por mi camino. Yo sé que ya sueno anticuado. No me estén mentando la madre, chamacas desde su casa. Y queremos lo mejor para ustedes. Y si mamá Amanda y papá Diego dijeron, es un buen chico y tú lo dices, yo también lo digo. Sí. Se dijo que la relación del señor Berdaguer y tuya estaba muy fría en el 2020 que porque el inicio de la pandemia habían estado separados mucho tiempo. Estuvieron separados mucho tiempo, Amanda. Bueno, fíjate que en el 2020 nos agarró la pandemia, ¿no? Y ahí se declaró. Habíamos terminado de hacer el auditorio. Sí, hicimos el auditorio nacional en el momento hermoso. Que ahora van a estar el 16 de marzo. Ajá, el 16 de marzo. Sí, es un show en honor a mi esposo. A mi querido esposo. Ahorita hablamos de ese show.